...imagen en directo de las atracciones de feria en Almendral... ...12 grados de temperatura en esta localidad... ...que está viviendo las fiestas en honor a San Mauro... ...y llevan ya todo el día eh... ...son las 6 y 31 minutos... ...hoy es viernes 15 de enero... ...comenzamos... ...¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de Extremadura... ...enero debe ser el mes que en nuestra comunidad... ...concentra más fiestas declaradas de interés turístico regional... ...porque bueno, de fiesta en fiesta... ...también vamos a hacer parada en Almendral... ...ahí las fiestas son en honor de San Mauro... ...y resulta que llevan todo el día... ...de juerga, de fiesta y que no se privan de nada... ...Omar Morán, tú lo estás comprobando hoy ¿verdad? ...lo llevo comprobando desde muy tempranito por la mañana... ...vamos, a las 9 estaba aquí hoy... ...y podéis echar un vistazo... ...y no es lo que hay ni lo que está llegando... ...lo que queda de por la mañana... ...o sea, si ya de por sí este pabellón estaba... ...que no cabía una sola aguja a mediodía... ...se ha ido yendo la gente... ...pero gente que va y gente que vuelve... ...porque tanto Caldereta a mediodía... ...como Festival Acro ahora por la tarde... ...baile regional, música en directo... ...luces del pueblo... ...en fin, que si queréis verlo... ...que os quedéis ahí y ya está, que no hay más, vamos... ...que eso es un no parar, un no parar... ...venga Mar, enseguida vamos contigo... ...hoy vamos a estar de fiesta, pero no... ...están viendo en directo la imagen de los puestos... ...de chucherías, de garrapiñados... ...que pueden encontrar a esta hora en Almendral... ...ay qué rico, yo creo que esta mujer... ...está siendo garrapiñados ahora mismo... ...a ver si luego nos están nuestros reporteros un poquito... ...son las 6 y 39 minutos... ...12 grados de temperatura... ...qué bien se lo están pasando... ...y se van a poner morados los vecinos de Almendral... ...parece que vamos a tener una pequeña tregua... ...eso sí es verdad... ...no va a llover, no va a llover... ...veis que hay nubes, nubes, nubes y más nubes... ...vais a decir, pero ¿cuándo va a salir el sol? ...bueno pues todavía ese fin de semana no va a salir el sol... ...pero también voy a decir que tampoco va a llover... ...tenemos esa pequeña tregua que tanto hemos pedido... ...que a lo mejor caen unas gotillas... ...como las que va a empezar a caer ahora... ...que parece que estispea y demás... ...puede que sí, puede que sí... ...pero o sea, la cosa es que casi que no... ...va a haber nubes... ...lo estáis viendo, ya os lo he dicho... ...o sea que claro os ha quedado, no... ...hoy nubes, mañana nubes... ...y el domingo nubes y quizás sí que vuelva otra vez a llover... ...pero vamos, que lo que sí va a haber va a ser viento del sur... ...que va a venir, van a subir las temperaturas... ...he de decirlo también, un par de grados... ...las máximas no creáis que va a ser esto... ...aquí 30 grados a la sombra, ni mucho menos... ...pero bueno, por lo menos no nos vamos a hablar... ...y por la mañana vamos a tener 7 gradillos... ...que tampoco está más, se hace llevadero, recuerdo hace nada a cero... ...o sea que, si no se conforma, ¿por qué no quiere? Muy bien, gracias Omar, en cualquier caso... ...pues con Carlos de Benito... ...nuestro metrólogo oficial de Canal Extremadura... ...ya resuelven todas las dudas. Aunque los protagonistas de la mañana en Almendrán... ...han sido los vecinos... ...que han disfrutado de una matanza tradicional... ...pero ojo eh, porque han matado nada menos... ...que 11 cochinos, vamos, van a tener jamón... ...para todo el año. Nos vamos a ir a Almendral, ahí están de fiestas... ...desde bien temprano, llevan toda la mañana... ...celebrando las fiestas en honor a San Mauro... ...y con ellos está nuestro compañero Omar Morán... ...Omar, vamos a ver... ...tú llevas ahí desde muy tempranito... ...¿qué es lo que se puede hacer ahora por la tarde? Pues mira, ahora por la tarde, como puedes echar un vistazo... ...está la gente esperando... ...a que empiecen los bailes regionales... ...venga ahí, ¡yeeeeh! ¡Eres gente! Ahí estáis, contentas... ...están un poco cabreados conmigo... ...porque les he hecho esperar... ...porque quedaba una canción que quería tocar... ...el grupo de bailes regionales... ...que es lo que toca a esta hora de la tarde... ...ya que pompitas, que alegría hay aquí dentro... ...os presenta Miguel... ...el director de este grupo de bailes regionales... ...que su nombre es... ...Miguel Ángel... ...y el del grupo... ...Trincaya... ...Trincaya, el grupo se llama Trincaya... ...llevan como tres años... ...vale, y a continuación vamos a bailar un baile típico de aquí de... ...de Almendá... ...que es la patita, que se bailaban en las matanzas... ...Anda, ¿vale? Dicho esto... ...Venga, la patita... ...colócate en tu posición... ...porque él también, aparte de ser profesor, es el que baila... ...y... ...Pinca y el play... ...venga, vamos a observar como bailan un poquitito... ...y ahora os sigo contando... ...ya os sigo contando... ...membros a la patita... ...compatrino... ...primero la dulca... ...y luego el salón... ...baila la patita... ...compatrino... Primero vamos a buscar y luego esta voz. Sí, efectivamente, era un fajín, se ha quedado el fajín rojo y además era de Miguel, del profesor, y no se han inmutado. Claro, porque son profesionales. Exactamente, llevan tan solo dos años con este grupo, casi tres que hace que empezaron, pero profesionalmente desde hace dos. Y digo profesionalmente porque estáis viendo que da gusto verles bailar. Pues sí, oye, qué colorido. Lo único más que veo que hay pocos hombres que se animen a formar parte de los grupos de coros y danzas de los pueblos. De hecho ahora mismo está el profesor, pero que estáis un vistazo por aquí abajo, veis las jóvenes promesas. Bueno, veis las jóvenes promesas, que como es ese chavalillo de aquí, como es esta niña de aquí, que no es niño, pero también baila. Y fijaros qué bien estáis. Digo yo, bueno, no se le va a oír porque no se le va a oír, pero ¿por qué digo yo que estás bailando bailes racionales? Porque sí. Porque sí. Claro. Porque sí, algo mejor que decir, porque sí. Achó, dejad a que salga ella también. A ver, Omar, es que haces unas preguntas. ¿Por qué va a querer el niño bailar, va a darle racionales? Pues porque sí. Porque sí, tiene razón. Voy a hacer por la madre, porque se lo ha metido, se lo ha inculcado, porque está muy guapo vestido. Bueno, os voy a presentar a Kini, que es el cronista del pueblo y que la tradición comienza hace bastante. Vale, sí, hace mucho tiempo. Las primeras noticias que tenemos es del año 1501. Madre mía. El obispo de Badajoz decreta fiesta de guardar a todos los habitantes de Almendral, como que el día de San Mauro hay que ir a misa ese día, para todos los habitantes de este pueblo. Bueno, hay bula pontificia que el Papa decreta de que también hay que venir a misa por hallarse aquí el cuerpo, que viene desde Francia, según las crónicas, las leyendas en el siglo IX. Las leyendas son leyendas, pero... Pero estar ahí, realmente estar ahí. Y tan importante San Mauro como los bailes acaban de bailar, aplaudirles otra vez, hombre, ahí ese aplauso, ahí. Bueno, pero no creo que te hagan tanto caso, Omar, de verdad. Hombre, que el micrófono impone que no te imaginas cuándo. Bueno, esto es lo que hay ahora, en la ovación se le han daba ellos, pero he de decir que desde las nueve de la mañana llevamos aquí de festival. Y en vez de contároslo, verlo vosotros mismos y vais viendo la preparación que lleva todo esto. Venga. Aquí encontrábamos el pabellón de deportes de Almendral a las nueve y media de la mañana del día de San Mauro. Y este gesto era el más frecuente a esa hora. Venga la miguita, calentita. Pero ¿cuántos platos de migas se habían servido ya? De cien para arriba. ¿De cien para arriba? De cien para arriba. No, de paréntanos, ¿eh? Sí, 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 ha venido. Ya, cien platos, que son cien platos de migas. Ha venido muchísima gente, lo que pasa es que ha venido muy bienvenida, que ha venido poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿sabes? Porque es que hay veces que se forma un baruto muy grande. Hoy no, hoy ha habido organización. Muy bienvenida la gente, poco a poco, no ha visto mogollón ni en los churros ni aquí ni en las migas. Hemos ido estupendamente. Ya sabemos que aquí están los churros, las migas, el chocolate, un ambiente buenísimo. Me encanta. Desayuno gratis hoy aquí en Almendral. Desayuno gratis, desayuno gratis. Y así es como se crían los niños aquí, en este día tan especial del pueblo. Por la mañana estupendamente, nos hemos comido las churras, el churro, ahora las migas, el chocolate y buenísimo que está todo. ¡Abre, churro! ¡Dale, dale, 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 dale! Vemos que hay una jarra aquí vacía, vemos que hay otra jarra aquí vacía, tres jarras vacías de chocolate. ¿Cuántas jarras se han llenado hoy solo para los desayunos? Pues un montón, porque se ha hecho por lo menos cuatro veces el chocolate, así que un montón se ha llenado. Pero ahora ya hablamos de perolas, ¿no? De perolas grandes. O sea, se ha vaciado, por lo menos tres veces se ha vaciado. Y otra cuba que se llena de chocolate, otros litros, ¿cuántos litros hay aquí? Aquí hay, ahora mismo, bueno, van ya 80 por ahí, ahora en esta olla habrá unos 30 más o menos. O sea, se está repartiendo alrededor de unos 100 litros de chocolate. Sí, más o menos. ¿Cuánta gente calculas tú como chocolatero? Un 100 litros para unas 300, 400 por ciento. Y no te pierdes ningún año la vacanza. Y como no queríamos perdernos ese sabor de miedo, probamos el chocolatito y los churros antes de pasar a los salados, el gazpacho. ¿Cuántos litros de gazpacho vamos a preparar hoy? Unos 200 litros de gazpacho. Para la gente que serán como al litro por persona, porque, no, un litro por persona. No, que va. Habrá dos mil personas hoy aquí metidas, ¿no? Un vasito de gazpacho para degustar y ya está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pujero, veo, 34 ollas. ¿34 ollas? 34 ollas, 34 calderos. Yo entero es menos. 30 kilos de carne cada una. Pero, ¿eso cuántos kilos de carne van a ser al final? Nos ha robado de mil kilos de carne. Ocho guarro y la que hemos comprado más. ¿Y por qué no habéis comprado más de tíce? Porque no hemos comprado más porque no hemos comprado más pez. Y yo también comprado más. A canarias de ahí. Y venga guarro, y venga el carro, y venga el carro, y venga el carro, y venga el carro. Y venga unta pala. Aquí me tenéis, dando la vuelta a este caldero. Y este a este. Venga, y estamos empezando ahora mismo el calimocho de uno de estos barriles de 250 litros cada uno. ¿Qué quiere decir esto? 500 litros de calimocho que se va a dar hoy a la gente que quiera beberlo. Y que pueda. Por supuesto. Y hoy, como tíbia especial, hasta los pequeños proban el calimocho, ¿he escuchado? No, muchos chicos no. No, a los muy chicos no, me refiero. Pero con 10 años ya la madre le dice, venga, anda, adómate un palo calimocho. Sí, 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 no está cargado. ¡Viva la fija de salmón! 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 Bueno, a partir de ahora vamos a abrir un jamón para que en la matanza de almendral lo degusten los invitados. 100 tapas y sobre unas 40 raciones o 50 raciones de jamón. Y cuando pensábamos que habíamos terminado con el dulce... Son unos pasteles que yo le traigo hoy a la fiesta de almendrales. De mannata, almuerzo, también los de mora, de almendras, de todo tipo. Aunque la nota amarga llegaba con esta mesa. Ya traían al marrano por el corredor. La gente estaba expectante para ver la matanza. Pero bueno, tampoco hay que ponerse melancólicos. Porque recuerden, a todo marrano le llega su San Maurín. Y ya habéis visto lo bonito que estaba ahí en esa jaula y lo rico que estaba en el plato. ¿O no ha sido así? Efectivamente. Hoy nos hemos pasado un día inolvidable. Con la matanza popular que hemos realizado de 1.300 kilos de carne, 450 kilos de calimocho y 250 kilos de gazpacho. Entre otras variedades más que se han aportado particulares. Lo hemos estado viendo ahora todo eso. Es el cocinero que ha preparado, que ha dirigido a la cantidad de cocineros que han hecho una mano. Y estaron vistando en lo que ha quedado esos 1.300 kilos de carne. 300 kilos de carne han sobrado. Han sobrado 1.300 kilos después de toda gente harta de carne. ¿Y con las 8 perolas más o menos que hay de estas que han sobrado? 8 perolas grandes. Delita como esta tan. Delita como esta. 8 perolas. ¿Qué se va a hacer con esa comida? Esta comida la vamos a dar al... A lo de eso de la luz. En Badajoz. ¿Es un asilo? Efectivamente. No, es un colegio para niños. Ah, es un colegio para niños. La comida que sobra de aquí para que puedan comer calderetas no se lo van a quedar en el pueblo para rescenarlo. ¿Qué va? ¿Lo van a donar? Bueno, no lo van a donar. ¿Se lo van a dar al colegio? Pues muy bien. Para que la aproveche. Y no lo aproveche. En el año pasado estuvieron comiendo casi una semana con lo que nosotros no se preparó. Que no es poco, que no es poco. No es poco. Aquí en el pueblo, como decía él, se han juntado en el pabellón, ya estáis viendo la gente que hay, dos mil y pico personas que han venido a comer. ¿Y por qué era diario? Que si llega a ser un sábado esto se pone hasta la bandera. Dos mil y pico personas fácilmente. Y además un día de amistad, de cordialidad, que en fin es lo que se trata. Que el día como aquí estáis viendo, todos estamos rodeados, jolgorio, amistad, cordialidad. Alegría ni un mal rollo de como se dice ahora, no ha habido ni un solo problema. Y resume eso, alegría. Y aparte hay que decir que todo esto es a cargo del ayuntamiento, hay que decirlo. Una mínima colaboración es eso que tiene en la mano Luis, que es la taza y el plato para poder comer esta caldereta. Un eurillo, que con el escrito, con el santo patrón. Ahí está, con San Mauro aquí, para que le veáis bien. Ahí tenéis a San Mauro, cada año hay un modelo distinto, la gente los colecciona. Hay millones de tazas repartidas por el mundo y por España. Por España y por el mundo, hasta en Perú. Claro, y nos la da para la tarde. Muy bien. Porque esta realmente, esta me la voy a quedar yo, ni más ni menos. Y también se ha de un sorteo, el sorteo de un cocinillo que se ha hecho a mediodía. Y para eso, Kini, Kini, acércate para aquí. Es un sorteo que se lleva haciendo más o menos como en la Lotería Nacional. Pues sí, desde finales del siglo XIX este sorteo. Lo hace la hermandad de Nazareno del Señor de la Urna. Desde finales del siglo XIX hasta en nuestros días, ininterrumpidamente. O sea que es un sorteo muy, ¿cómo te diría? Arraigado. Arraigado en el pueblo. Porque no creo que ningún pueblo tenga un sorteo tan antiguo como el que tiene el cerdo de aquí de Almendrás. Los beneficios, claro está, van después para la hermandad del Señor de la Urna. Ahí está, el Señor de la Urna para el Señor San Mauro. Y como estáis viendo, la gente saluda. Hay que decir que viene gente de todos los sitios. Hace poco tenía Pepita. Mira a Pepita. Vamos a ver a Pepita. ¿De dónde viene Pepita? ¿Madrileña? No soy madrileña, yo soy de aquí de pura cepa. ¿Y por qué me has dicho que no estabas aquí, que no eres de aquí? No, yo soy de aquí. Lo que pasa es que estoy en Madrid hace muchísimo tiempo. Ah, vale, pues ya me he tirado la pata. Es de aquí de Almendrás, pero vive en Madrid. Y ha venido exclusivamente para San Mauro. Sí, Señor. Ahora bien. Ahora los años que puedo, suelo venir. Y lo haré siempre que pueda. Porque esto es mi pueblo. Y como esto, ninguno. ¡Hola! Y un aplauso para Pepita. Usted es orgullosísimo también. No tiene que tampoco. Soy vecino de Santa Marta. Orgulloso de este pueblo. Que es el que me ha dado la vida de mis hijos, de mi mujer. Que es lo que más quiere este mundo. O sea, que aunque sea de Santa Marta. Muchas gracias a todos por lo que nos están viendo. Y a mi hospital de Marro, que es donde trabajo. Hola, y pues, veis cómo está la gente. Que hay una euforia, hay contenida. Pero si os dais cuenta, no se meten en medio a saludar, ni nada de eso. Son, sobre todo, respetuosos. Hombre, claro. Alegres. Alegres, muy alegres, ¿no? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿De qué te alegres? Pues yo creo que podemos acabar solamente con una invitación sincera para la gente que no conozca esto, que se acerque. Que se acerque. Se acerque, que el que repite, el que viene, repite porque es de verdad un día inolvidable. ¿Qué día? Se preguntará la gente. ¿Qué día? ¿Qué día? El día de San Mauro. El día de San Mauro. El quince. Y el quince. El quince de miro. Venga, yo me quedo aquí. Muy bien, ahí está Omar. No digo nada ya, así que un saludo. Estás pasando fenomenal. Muy bien, Omar, muchísimas gracias. Bueno, todavía no ha terminado el día. Pueden acercarse al mental. Si quieren...